A Yelen por lo menos laburaba, a Yelen venía, le ponía el pecho, tenía el teléfono. Benjamín se pagó su café, ¿sabías, no? Estamos en aire. Igual prefiero mil veces, el caquero de Guido, antes que el de Yelen. Qué cortachurro, papá. Qué cortachurro, pero no hace falta ni que tenga relleno. Te juro que viste que el churro es relleno o no es. El caquero de Guido salga churro haciendo un celeste y lo comes igual. Por dios, boludo. No cuenta como acoso laboral esto. No, cuenta como con una gastronómica. Sí, sí, sí. Y eso que hablamos de la pasta. Para comer de este verano, el cortachurro de Guido Coral. Y no hablamos de la pastelera. No, 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 todavía no hablamos de la pastelera que le vamos a dejar. Bien. Estamos en un momento muy lindo porque somos 2, 4, 6, 8, 9 personas en el estudio. 9 personas en el estudio. Feliz cumpleaños, soy Guille, mañana voy a estar en tu casa bailando. Tengo una coreografía pensada y bastante ensayada. Así que a las 7 me tenés ahí con un grupo de bailadores con tacos. Bastante altos los tacos, ¿no? Sí. Necesitamos un tablado. Yo te diría tapar la pileta con unos tablones de roble o alguna madera dura. Te digo mañana. Hasta acá llegó. Clemente no quiero. Hasta ahí yo llegó. Bastante. Yo realmente digo, y lo digo la verdad, yo ya extrañaba la voz de Guillo García. Sí, yo también. Escucharlo grabado para mí es una emoción enorme. Verlo caminar por los pasillos haciendo negocios que nos deja fuera. Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No sé cuánto cumplir. Pero bueno. Hablas Jacobo, Vinogrado. Voy a caer con Zulma, Lovato, Joan, Extra. Con Guido, Zulma, Tomasito, Tachechora, Ricardo, García, Adriana Guido y la reputa madre que lo parió. Con todos los pediáticos que somos los terribles. Hágate en mi favor. En este cumpleaños tuyo se debe ser lo mejor. Basta de gato de puma vengala de donde la metroportia se preguntó de sacar el metroportámico. Basta de Pinocho y bato mi Jerry, Mickey, un póker, baila concha del padre. Feliz cumpleaños. Y basta de Pinocho. Deja de tomar la leche mamadera bien mal. Te amo, Jacobo. Te amo. Recuerdo el último helado que compartimos. Él agarró el cucurucho y le caí el helado por las manos y no se da cuenta. Estaba embalado así diciendo Mickey Mouse y yo me volví loco. Yo una vez me lo encontré. Vamos a tu casa con todos los titanes a festejar tu cumpleaños. Un abrazo muy grande de corazón de Oscar de Meli, la momia. No era la momia de Meli. Mañana en tu casa a festejar el cumpleaños con todos. Y para pedirte que vuelvas a la televisión porque sos alegría. Gracias. Dijo ladrón, no era la momia. Pará, dejar a mi amigo. No, que se chupa una pija. No, pará. No era la momia, viejo ladrón. Soy Tito de Matices. Bueno, te deseo muy feliz cumple, que lo pases muy lindo. Y bueno, te acabo de hacer un traje especialmente para la ocasión. Gracias, Tito. Con toda la familia vamos a ir a tu casa a festejarnos. Qué linda de ti. Un abrazo muy grande y bueno, nos vamos a divertir mucho. Seguro. Tito se hace en su propio traje. Sí. Es hermoso, claro. Soy Gladys Florimonte. ¡Feliz cumple, mi amor! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Un beso, chao. Gladys, te amo. Te amo. Te amo mucho. Nunca me olvides de ver al Mar del Plata cuando me dijiste, un buen culo no tiene sexo. Entrarme cuando quieras. Le hiciste acceso carnal a ti. Sí, por supuesto. Te juro que voy a tu cumpleaños. Acordate que yo llevo las tortas. Porque a falta de pan, viene bien las tortas. Por ahora, te mando un becho y un abracho de ocho. Te mando el perrondito a mi gacho. Qué bueno que lo aclaron, ¿no? Capo a mi gacho. Capo a mi gacho. ¿Hay uno más? Dicen que tenía un putera en el centro. Bueno, mi nombre es Fabiana Luzzi. Estamos acá con Tonito. Y los dos te queremos descargar, Joeth Fernández. Un feliz e increíble cumpleaños. Que Dios te bendiga, te ilumine este día y todos los días de tu vida. Te mandamos desde Córdoba un beso gigante. ¡Ogación! Un beso a vos y a toda tu vida. No, que te saluda en Tonito Aventura esa. Ya está, llegué, hermano. Ya está. Yo no he llegado nunca a alguien. ¡Felicumelis! ¡Selocumelis! ¡Felicumelis! 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 Ojalá te agarre un cansa de galopante y te muera, hijo de mi. Gracias, Clemente, gracias. ¿Qué querés? ¡Más no podemos hacer! ¿Qué querés? Más no podemos hacer por vos. ¿Qué querés? ¡Camarones! Estos son camarones. ¿Tuviste un mejor festejo de cumpleaños? Te juro que no. A esta hora nunca, jamás. Muy lindo. Muy lindo estar acá compartiendo eso. Padre Lariuzi y Tony Ventura, boludo. Mejor tenés, tenés mejor que Tony Ventura. Ya está. Eso fue el cielo, eh. No quiero ningún mensaje más. Me imaginé con el chalequito. Sí, también. Con el chalequito de criaturas ese que le pusieron. Qué cosa hermosa. Trae en la página de Tito de Matices, gracias a su mensaje, y acá tengo la colección pensando ya qué traje te vamos a regalar. Me encanta. Hay algún yaqué celeste que me gusta a Joe. Cómo me gusta. Y el turquesa. El yaqué, sí. El turquesa de verde esmeralda me vuelve loco. Es fundamental el yaqué. Fundamental es que toda esta gente que tenemos acá, que vamos a presentarlos uno por uno. Uno por uno. Vamos a ver los... ¿Quieren que digamos su verdadero nombre o que digamos su área? No, apodo no porque hay gente que no quiere hacer cargo de su apodo. Por ejemplo, el gordo droga. El gordo droga, sí que vamos a decir presencia en control, el gordo droga. Guido Codalo. Guido Codalo, conocido como Guido Codalo. Hay un ir a Sargenti que no sabemos a santo de qué. ¿Te quedó hasta esta vuelta? ¡Hola! Al lado de... Una chica de fina que tiene que caer para 20. Yo la obligué a quedarte. Yo la obligué a quedarte. Yo la obligué a quedarte. Declaraciones de ya te vas a llegar. Una sana para llegar. Ya le dé quedarse. ¿Quién toca ahí? Ya le dé quedarse. Tenerlo cerca, ¿no? Tenerlo cerca y que no le esté haciendo un petanel. Tiene ojos verdes. ¿Tiene ojos verdes? Verdes. Es que nunca te he visto así. Teta, tet. Siempre le vemos la nuca en ese momento. Es un placer. Gracias. Un placer estar acá y que seas parte de este momento, de este festejo. Gracias. ¿Te puedo besar? Dale, obvio. ¿Sos consciente que... Somos conscientes... Esto me lo acaba de marcar el gordo droga, pero me dice que es un comentario pertinente. Tenés la altura de Joe sentado. Sí, listo. El señor Pablo Sinola, que no se quiere hacer cargo, pero que está. Pablo Sinola. Hola. Pablo Sinola, nos enteramos de una noticia tremenda. Sí. Esta mañana. Sí. Que es amigo... ¿Lo puedes ir al aire? Supongo que sí. Es amigo, muy amigo, del marido de mi primera novia. El hombre que la que se abrió. No es que la que le hagan una idea como vos. Y a su vez, es la hermana de una de mis mejores amigas. Increíble. Cuando Paulita tenía 16... No, 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 no. ¿Qué? 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 Déjeme de contarlo. Luego de esta pausa comercial vamos a estar viendo los resultados de la quiniela. ¿El conductor también está escabio o yo me estoy empezando a dar cuenta de esto? Ah, ok. Me lo doy huevoto. Bueno, vamos a gritar todos juntos. Tienes una experiencia encontrar más. El enorme proveedor de llamados de esta emisora es el señor Lucas Novoa. Amor infinito. Buen día, ¿cómo andan? Hola, Lucas. El hombre que nos trajo. A la vieja del flujo. 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 A los viejos del flujo. A los viejos del flujo. Al bálsamo. El bálsamo. Todo, papá. Sos todo. Todo es de él. Y Mesutti, que seas el que armó todo. Las pelosas fue este señor. Un pendrive de este señor. Bueno, muchachos. ¿Están en condiciones de gritar tres empanadas o no? Yo la verdad estoy un poco intimidado, porque lo tengo al gordo droga al lado, así que me voy a correr un poco por acá. Por miedo, más que nada. A la represalia. Cuando cuente tres, ustedes van a gritar tres empanadas. Y Valeria, va a ser lo posible por llevar la marcha imperial a Vasco. ¿Estamos de acuerdo? Aunque está mucho más aspirada que Merani, perdón. Merani que no vuelva más. Que más de mi culo para poder abusar de él, pero que él no vuelva. Sí. Sería como necesario. Tres empanadas de viernes, siendo las 12 y 25. Voy a contar hasta tres. ¿Estamos? Uno. Dos. Tres. ¡Tres empanadas! ¡Feliz cumpleaños, Camper! Miguel. Julio Díaz, la mejor risa de la FM y el gordo droga que no se pudo levantar, presencia en control, se fueron todos, quedo barado, el gordo droga quedo ahí como yendo, a donde van tan apurados, es Puerto Madryn o es el gordo droga, no claro, quedo ahí yo hasta con la verdad técnica de este programa, vamos a decirlo, unida de una remera de tres empanadas en este momento, ¿Puedo tocar las tres empanadas? Sí, claro, son enormes, las tres empanadas de la remera de Valeria son enormes, el señor Martín Mesutti, en la, este, lo que hace, no sabemos muy bien qué es, el enero petero de Lucas Fabro, bueno y todos los demás, ya lo nombrado cinco veces, se van a avivar, bien, empezamos con las seis informaciones, La gran tradición bíblica prescribe a todos los pueblos la obligación de romper las cadenas de la injusticia y la opresión que dan lugar a flagrantes e incluso a escandalosas desigualdades sociales, o como la gente decía nosotros, si te va a pegar paranoico no tomes, Francisco ante el presidente de Filipinas dijo, es un deber escuchar la voz de los pobres, y después bueno se apagó el micrófono y le dijo, Me trajo algún pibito y el presidente de Filipinas le dijo, es Tailandia, no Filipinas, bien, con lo cual a lo que Francisco contestó, la verdad que viene al pedo entonces, la estrella popa, aún yo doy una respuesta, ¿Aceptará? La estrella popa, ¿Aceptará? Lo ofrecieron a Justin Bieber, una película porno gay, hacer una película porno gay a cambio de dos millones de dólares, la pregunta no es si aceptará, sino que se va a comprar, claro, El difícil momento de Céline Dion, se ausenta de los escenarios de Céline Dion, podríamos poner una música un poco más triste, pero la verdad que me pone mal, no le quiero poner la banda de cámitos atrás de Céline Dion que se está en la primera parte ¿Se va, Céline? La excantante... ¿Excantante? Extenderá, no, no sé, porque bueno, me decía extenderá y se me mezcló, la cantante extenderá su ausencia de los escenarios hasta finales de año, para continuar al lado de su marido, que se recupera de un cáncer de garganta, lo cual confirmaría que estar al lado de Céline Dion, o tenerla cerca, o incluso escucharla, da cáncer Sos un hijo de mi puta, ojalá te agarre un cáncer galopante y te muera, hijo de mi puta Lorena Ligy, sexy, picante como pocas, se confesó con la escenza, hizo una nota con la sensación hoy, que son como tres párrafos que no vamos a leer, pero dice, dueña de una figura escultural y de gran talento, aclarar ahí, brilla en la revista Mariquena del Prado, en Mar del Plata, y dispara contra Omar Suárez y Johnny Allen, ¿eh? Lo que más me gusta la nota es que dice Lorena Ligy, 34, de aporte jubilatorio, y esta mujer tiene 50 años, pero ahora que la estaba. Pero muy bien llevada. Muy bien llevada, la verdad que muy bien operada, muy bien operada. Yo por las dudas que alguna vez se la pueda volver, no la he tirado abajo. ¡Jamás! Momento retro, las chanclas de Grandes Faces reunieron en viuda a hijos de rock and roll, ¿eh? Esa, traigo me la cojo en el pedo, ¿eh? Y la más chiquita está más vieja que María Leal. Es lo que querías contar. Es siniestro como que ahora, ¿eh? No quedó absolutamente nada, vas al seguro, pedís destrucción total y no te pagan, ¿eh? Los 90 en el recuerdo, que fue la chita vicio. Lo vato, cantante, atriz, pedés y nada más. Y no te olvides que lo importante es el amor. Te amo, Zulma. Con vos sí, que sería igual que con María Leal. Hasta las manos. Es recordado por ser parte del equipo de Marcelo Tinelli y saltar de la fama por video match y ritmo de la noche, en donde repentinamente quedó afuera. No. Los 90 en el recuerdo, que fue la chita vicio. Hace una entrevista muy larga que la verdad que la leí porque es para leerla con violines de fondo. No la vamos a leer con violines de fondo porque nos da mucha paja. Pero aparentemente en el 93 dejó el programa y de a poco decayó, dice la nota. No. Es una licencia poética para decir, la chita estuvo en la fulera como este año y ahora parece que está un poco más tranquila. Está ocupando de la buena. Sí. La Sarina Vélez habló de las fotos con Cosentino. No se toquen los huevos. Y se divirtió con los rumores. No. Por lo menos, bueno, se divirtió con algo. Así que felicitaciones desde acá. Ya sabemos, Cosentino, la primera, falta dos horas y hay que retirarla abajo a la puerta del departamento. Pero bueno, veamos si esto se confirma. Celeste Muriga plantea el debate desde la etapa de Playboy. ¿Quién? Está bueno que finalmente se ponga el debate desde la etapa de una revista. Viste que ahora ya hay muchas boludas dando vueltas y el lugar del debate quedó en un costado. O en 6, 7, 8. Entonces me parece que debería volver el debate. Debería volver finalmente el debate. Celeste Muriga plantea el debate desde la etapa de Playboy. Playboy sacó una edición con dos tapas. ¿Cuál es el debate? La pregunta es cola o tetas. Y dame, ah, tenés una etapa en tetas y una etapa mostrándola. Bueno, mostrame la otra, si no, como la paparazzi. La razón tiene con esto del Facebook. Sí, claro. Es de unir, desune a la gente. Es verdad, eso, ¿eh? Y yo, es así, las cosas modernas. Las cosas modernas, ¿eh? Es capo, dijo el señor. Supo bien. El diputado socialista y es gobernador de Santa Fe. ¿Quién? 31 años. Muestra así su otra cara. Más descontracturado y jovial. Bueno, a jugar por las tetas de viejo que tiene, no. Pero, Wiener presentó a su novia 35 años menor que él en las playas de Mar del, ¿eh? Es el cielo huevo, Wiener. Mirá el caramelo que se está comiendo Wiener, ¿eh? Escuchame, igual tiene más bulto que él la mina, boludo. La mía tiene más bulto que él. Y él tiene más tetas que ella. Pero son de señor viejo. Y de tetas de señor viejo, que son una cosa preciosa de ver. Les recomiendo a todos que vean la foto de Wiener así. Y a partir de ahora, cuando cierren los ojos, solo vean las tetas de viejo de Wiener. ¿Querés retrasar esa acumulación? Mirá las tetas de Viener. Llegó la segunda. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. El segundo planteo, el segundo debate de este programa, es importante esto. Porque hablamos ayer de Mauro Icardi suturando a Wandanara. ¿Se acuerdan que le iba a acosar? Y le dijimos que ya que estaba, que le meta dos puntas. Ya también, porque le quedó así. ¿Puede un hombre suturar la herida de un parto? Polémica por el caso de Wandanara. Qué bueno que las cosas están, este... Claro, un hombre con título así, Mauro Icardi no. Lamentablemente el único título que tiene es de boludo a futuro. Sí, sí, sí. Esa es punidad de ella. Bueno, a ningún pi de 20 años se le ocurre suturar lo necesario a la mujer. Pido sí, le digo. Ya que te abro, yo te cierro, significa. Es muy bueno eso, para un suelo de azúcar. Es un nuevo servicio de las líneas argentinas. Las mascotas pueden realizar viajes en una aeronave junto a sus dueños. Sí. Poco antes de las 10.30, Silvia se presentó en los mostradores de Aerolíneas. Lauro. Acompañada por su perro, un caniche de 35 kilos, pelón negro. Dispuesta a realizar los trámites pertinentes para embarcar en el vuelo de Aerolíneas 9-11-20. Tiene previsto con destino a Chapelco. Sí. Por primera vez, una mascota viajó en un avión con su dueña. ¡Ah, frica! ¡Para, para, para! ¡Ah, frica! Un avión de las líneas argentinas sobrevoló esta tarde muy rasante sobre la estalla de Mar del Plata, lo que fue una estrategia de promoción turística de la compañía, en un accidente, era lo que todo el mundo pensó cuando lo vio. Según comentó Mariano Recalde, presidente de la empresa, la gente decía, la palabra, no, no era el tema. Según Mariano Recalde, la empresa es una estrategia publicitaria, video, bueno, no lo vamos a ver porque es radio, ¿no? Pero un avión de las líneas voló rasante por las playas de Mar del Plata. ¡Qué bien que la casa! La policía estuvo... En posadas a un sereno, al que vinculan con el robo de una motocicleta. Lo llamativo del caso es que el mismo sospechoso fue quien alertó al damnificado de la sustracción del rodado. Sí, oscurrió en posadas, sereno avisó de un robo y luego lo detuvieron porque se cree que el autor fue él. ¡Africa! La arma extraviada... Esto es espectacular, de verdad. Esto es un tsunami de África, es lo que viene. La arma extraviada es un cohete con cabeza inteligente, ¿eh? Están hablando de bollo. Y capaz de perforar cualquier blindaje conocido, ocurrió en el escuadrón de caballería Blindado 1 de Arana. Desapareció un misil antitanque de una unidad del Ejército de la Plata. Me gustó... La mamushka de África. Y llega el momento de homenajear... ¿Por los de pie? Sí. ...a ese país que tanto nos dio. De pie, chicos. Por favor. Un país que nos dio a los Beatles... Qué bueno que no entendieron. Pues ya seguro que sé un tuit diciendo... Son ingleses, boludo. Si ya sé, pero tú... ¿Qué orela de pie? Un país que nos dio a Elton John. Un país que nos dio a Elton John. Su tía quiso compartir el enternecedor momento en las redes sociales, pero el único que logró fue encender un debate acalorado sobre la seguridad de la pequeña. Polémica por un video que muestra a una niña alimentando a seis pitbulls en el mejor país del mundo. ¡Qué hermoso! Lo que llame simplemente. Esto te lo vamos a darle... Es lo que mejor hace. Bueno, pero cuando tú estás acostumbrado, el sexo anal grita mejor. ¡Larí va! Ahí va. Arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi. Al gato al vero. Arriba de la pi, arriba de la pi. Me sento de sexo anal. Siempre. Siempre quiero saludarte ayer por gesto y sexo anal. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Veintinueve. Mirá qué buena onda que se ha hecho el medio. Estás mucho más joven que vos, que seguro. ¿Vos también te hacen pedo o no? Son todos las demandas. Cantá a Omedo, dale. No me sorprende para nada. Me encanta. ¿Qué me encanta? Arriba de la pi. ¿Tení más? ¿Arriba de la pi? ¿Se puede escuchar acá? Arriba de la pi. Arriba de la pi. Arriba de la pi, arriba de la pi, 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 pi. Canta Olmedo el 2020. No lo puedo creer. De metálica arriba de la pi. Gustavo Olmedo. Ya está. Es muy ganchero. La diva despreocupada por la falta de tampones, está haciendo temporada en su programa en el 13 y aprovecha para ir a algunos espectáculos. Hablamos de Mirta el Grande, quien si no va a estar despreocupada por la falta de tampones. La recorrida de Mirta en Mar del Plata, fue a ver extravaganza. La llevaron en un bóndi con otros jubilados. Después la subieron a un bóndi y la llevaron al hotel de sindicato donde está parando. Me vendí a Millonaria. Para, no. A Mirta le voy a comer. Yo a Mirta mamada me la como, usted no. No, posta, posta, posta. Estamos alegre, no. No, no te preocupes. No, ahora viene, estamos estallando. Pero no, para, en serio. Antes de salir. ¿La coges? ¿No la coges? ¿A Mirta? Tenemos cinco horas. Hola. 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 Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla, perdón? Antonio. ¿Qué Antonio? De Casal Continente. ¡Ah! Te la vas a tener que tragar, ¿eh? ¿Qué es compañero o pariente de Joe Fernández? Compañero, compañero. ¿Cómo es Joe Fernández como compañero de trabajo en un trabajo de verdad, no en la mierda hasta que sea la mañana? Cuando venía era genial. Pero, ¿es cierto la leyenda que dice que desde que José María Fernández no está ahí a la mañana, todo funciona mejor y la empresa está creciendo a un ritmo galopante, justamente? ¿Cuál es el debate que está instalado hoy? Se dice que creció exponencialmente la caja chica, ¿es cierto eso? Está bien, está bien. Bueno, igual lo extrañamos. Hay un correo a cinco cuadras de Continente, usted lo sabe. También, de verdad. Está bien. Estoy esperando esa promesa incumplida del aumento de sueldo. ¿Hace cuánto que trabaja en el Continente, Antonio? Veinte años, señor. Solamente veinte años. Lo vi crecer. ¿A él? Sí, sí, también. Lo conocés desde los veinte, entonces. Claro. Exactamente. Exactamente. Ay, Dios mío. Siente testimonio valiente, ¿no? No, muy valiente el testimonio. Bueno, ¿y qué se siente que hace sin laburo un 16 de enero? Queríamos saludarte, ¿eh? Bueno, igualmente creemos que ahora queda comprometido José al aumento de sueldo. Sí, claro. Compromiso asumido. Compromiso asumido. Perfecto. Y bueno, que terminen las jornadas laborales de 18 horas. Sí, también. Hacenme en un mes y vemos si funcionó. Perfecto. Podemos también sacar a esos chiquitos que tienen encerrados en el sótano, laburando también. Los que están tostando café. Los que están tostando café los sacamos también en el sótano. Perfecto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por su valiente testimonio. Vamos a esperar que con este compromiso que asumió José, todo se... Perfecto. Perfecto. En un mes hablamos, Antonio. Un mes. Andar correo y te viene un mes. Te veo así en el ANSES. Cuando se dio el acuerdo. Un mes, te llamaron para saludarte y al final nos sentimos en África. Totalmente áfrica. Totalmente áfrica. Rodrigo Lusich contó la nueva vida de la mediática y cambió estatus social porque está en pareja con un poderoso empresario. Hablamos de... Y esto, perdóname que lo había en el día de tu cumpleaños, estamos hablando de Sofía Klerici. No, no. No me rompas el corazón. Ya me rompiste el culo, no me rompas el corazón. Que sale con un importante empresario millonario con un negocio en la zona de Tigre. Somos muchachos. ¿Perdón? Te rompí el corazón. Vende lanchas, ¿no? No tengo idea qué hace. Pero... Y le gusta a la chica. Bien, se ve. También. Le gusta hacer el día acuático. Sofía Klerici. Yo no estoy extorsionando a Martín Bossi. Aseguró la ex empleada que lo delusió por maltrato. Con mi amigo Martín Bossi no. Y aclaró... Y después, noticia que viene pegada. Desclasheron a Martín Bossi en la puerta del teatro. Pero nadie lo está extorsionando. Martín Bossi. Quédese tranquilo. Está confiado a Martín Bossi. Perdón, está confiado a Martín Bossi y Maravilla Martínez. Ah, no, no era Maravilla Martínez y Bossi. Era... ¿Cómo era? Martín Bossi y Maravilla Martínez son pareja. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no. Era Bossi con... No, no sé. Me confundí. Ah, ok. Perfecto. Anita Martínez. Me jode que se hable tanto de taquilla. Nos hace mediocres. Y millonarios algunos. En tu caso no está pasando, Anita. Evidentemente. La furia de Vicentico con un cronista. Despegaría un cabezazo. Parece que Vicentico se agarró con un cronista de AM. Y le dijo una serie de cosas fuertes. En las que estamos totalmente de acuerdo con Vicentico. Sí, claro. Si es para pegarle un notero, hay que pegarle un notero siempre. Porque primero nos da de comer a nosotros, que nos reímos de querer pegarle un notero. Y además porque los noteros muchas veces merecen ser cagados o trompadas. Pero Nelly, ¿se acuerdan? Problema. Nelly. Flavio Mendoza, Mariano Yudica. Flavio Mendoza dijo, yo no sé qué toma. Yudica, Yudica, Bebito pintó el encierro. Le agarró como a tristeza. Una serie de cosas. Y Veranelli entró como para tirar un poco a un bálsamo, ¿no? Sobre la situación. Y dijo, es un eterno chupaculo. Hablando de Yudica. Así que bueno, nos deja mucho más tranquila la situación. Y bien a Calabró le cantó al gobernador de Córdoba. No, ¿qué le dijo? Está yendo para arriba, ¿eh? Calabrá se necesita como loca. Y el gobernador de Córdoba preguntó, ¿por qué no vino tu hermana? Claro. Bueno, la vida es así. Claudia Ciardone. Enamorada y con ganas de conducir un programa infantil. ¿Qué? No hay remate. No hay remate. Luis Ventura pasó su cumpleaños sin Estelita. ¿Se confirma la separación? Periodista celebró sus 59 años. Mirá, 19 años más que yo. Rodeado de sus seres queridos. ¿Quién? Aunque su esposa brilló por su ausencia. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quiénes son los seres queridos. Deberían pasar en un cuarto solo, ¿no? Sus seres queridos. No hay nadie que quiera aventurar. Si nos organizamos, cogemos. El periodista celebró sus 59 años. Lo que nos preocupa de esto es que estamos en enero. Con lo cual, en septiembre, tenemos un gato cascoteado al cual Luis le toció adentro en el verano. Y una nueva criaturita con chalequito. Nos pone muy contentos esto, de verdad. Karinara. ¿Quién? De última noticia, no me gustó el de Zaira. Sí. ¿La canta conmigo? No me gustó el de Zaira. ¿Qué? Porque parece que Zaira hizo un chivo sacando de una foto. Exacto. Como quedando medio favoreciendo la anorexia, por así decirlo. Yo siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo, mujer. ¿Me interesa otra vez, boludo? Mira, Julio. Ya tengo todo medio preparado. Si querés, te digo la cantidad que tenés que pegar. Para mi cumple. ¿De qué? Para mí yo tomo por dos. Ya tomo dos ahí. Vos tomás como la raza que te tomaste la otra vez. Sí. Ahí tomamos. Serían cuatro. El flaco. El flaco, Toma. Sí. También. Seis. Chocolate. ¿Qué te pensás que no vas a tomar? ¿Qué te pensás que no vas a tomar? Julio, me viniste al pedo. Lo que hicimos mucho mejor que vos. ¿Qué te pensás que no vas a tomar? Siete. Sí. Gerardo me mandó un mensaje. ¿Qué dijo? Y me dijo que puede ser que pase a tomar. Que pase a tomar. A Gerardo, uno. Uno. Tranca. Ocho. Para mí, tienes que pegar dos tizas. ¿De qué? ¿Por qué te digo? Porque, mejor que, sobre, antes que pase. Porque después, cuando llegamos a las seis de la mañana, siete, todo duro, pueda seguir tomando. Y la merca la vamos a dejar un poquito en casa. Y un poquito en morir. Y un poquito en morir. Para mí, tienes que pegar dos tizas. Rica, rica. Amarga. Porque después sigo de largo hasta las once y media, doce del mediodía. Once y media, doce, seis, diez. ¿Te parece? Este, ocho personas. Al Gordo Oscar, no. No. Porque se queda en la casa. Un pollerón. Arriba el sábado. El sábado. Toma falopa el sábado. Estamos. Estamos. Me voy a ver si puedo tomarme una raza como te la tomaste vos, Julio. ¿Eh? Yo pienso que no voy a llegar. Pero bueno, lo voy a intentar. Estrella fugaz, enciende el náver, misteriosa otra vez. Bien. Bien. La madrastra de las técnicas hermanas Nara se metió en la polémica por el desafortunado tuit de la modelo, decíamos, antes de todo esto que pasó en el medio, que Zaira Nara hizo un tuit donde se podía entender que estaba hablando a favor de la anorexia, pero no era tan así. Cari Nara, no me gustó el tuit de Zaira. Yo sufrí bulimia y anorexia, dijo Cari Nara, la cual no le dejó ningún efecto, me parece, o por lo menos ningún beneficio a jugar por las figuras de Cari Nara. No, lo dio vuelta bastante bien. Sí, lo dio vuelta bastante bien. Se la ve totalmente curada de la bulimia y de la anorexia. Pido silencio, por favor. Silencio. Pedí silencio y rueda tu cigarrillo de mentira. Hola, soy Alvarito, tengo la mesa reservada en un boliche de electrónica y necesito un bálsamo. Hola, buenos días. Les habla el pulpo de la Nuz. El programa es fantástico, son un bálsamo. Muy malignita. Quería pedirles un tema, quería pedirles que pasen dividinosos, de Amandititita, la reina de la narcumbia. Porque nadie nos puede quitar las ganas de ser dividinosos. El programa es hermoso. Chau, chau. Chau, chau. Hola, amigos de gente sexy. Hola, amigo. Soy Diego Torres. Son un bálsamo, ¿no? Dejen de pasar, color esperanza, porque no podemos perder la esperanza. Que hay en tus ojos con solo mirar. Que hay en tus ojos con solo mirar. Cuarteto 1, ¿no? Ah, abuelito. Ponte el monstruo. Claro. Por lo más reemplazado con el otro. Alberto Samir, vivo en el listado de los posibles candidatos para el baño en 2015. Incluso se reunió con los directivos de Ida del Sur. El empresario de la carne manifestó que le gustaría que Rocío Marengo sea su compañera de certamen. Alberto Samir declara, mi mujer me quiere matar. Porque no es participar en el bailando con Rocío Marengo. Y parece que la va a tener que convencer primero a la mujer y después bailar en el bailando. Yo la verdad, que si hay algo que quiero en la vida es que Samir llegue al caño. Nada más. Yo veo a Samir en el caño y me muero al día siguiente tranquilo. De verdad. Lo demás no me importa. No me importa nada más. Yo solo quiero ver a Samir en el caño. Yo... Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. Feliz cumpleaños. Arriba el sábado. Mañana, mañana me la pongo. Falta. Se toma, palo. ¿Estamos? ¿Estamos? A ver si puedo tomarme la brasa como te la tomaste vos. Yo te voy a... Yo te digo que no voy a pegar. ¿Qué pena? Escuchate. Pero hoy... Pero hoy te intentan... Vivi. Si hay... Gracias por ver el video.